La hora del feminismo En el congreso con Luis de Tapia Estoy actuando de Adalir Viva el divorcio, vivan mis manos Que aún no han cosido ni un calcetín Y hasta en la peluquería me llaman su señoría Y como Victoria Ken viajo de balde en el tren Sí, señores diputados, hay que acabar con el politiquismo Mucho de paraquí, mucho domingo Aquí el que no trabaje, que no coma Empezando por los enchufistas El día que me deje el presidente hablar El hombros por las calles me tienen que sacar El pobre conde de Romanones Que ya no tiene ni una peseta Me dijo anoche, hoy me confiere Ser diputado y estar a dieta Son miles de altras Que en estos tiempos Que no hay enchufe Tan servidor Tengo con ellas Para ir tirando A las perdices Que es mi ilusión Algún día Todo se arreglará Incluso Lo del himno Chúpate esa Marta Sánchez Versiones parciales y erróneas Ten mi vida y mi gloria Lo dijo Raquel Meyer Y ahora lo digo yo ¡Gracias!